El actor cubano compartió un mensaje de lo más amoroso hacia una de las presentadoras más exitosas y queridas de la pantalla chica en España. Este fue el bonito detalle que tuvo con ella. Recién aterrizado de España donde fue recibido con los brazos abiertos por sus fans y seguidores de su carrera, William Levy regresó a Miami lleno de amor y con la promesa de regresar en unas semanas. Su última telenovela, Café con aroma de mujer, ha sido un éxito en muchos países, siendo España uno de los primeros de la lista. El actor cubano toma fuerza para volver y comenzar su nuevo proyecto televisivo, la serie Montecristo. Pero mientras eso llega, William disfruta de sus hijos, de su hogar y del merecido descanso. Eso sí, no se olvida de todo lo vivido en España. Ha sido tal el éxito de la serie en el país que incluso una de sus grandes presentadoras ha alabado su trabajo en sus redes sociales. Y claro está con Levy, con una gracia especial y mucho sentido del humor, Mercedes Milá, periodista de dicho país, le dedicó una publicación en sus redes, algo que encantó al actor. Tal es así que decidió darle una preciosa sorpresa a la comunicadora catalana devolviéndole el mensaje en forma de video. Con motivo de su 71 cumpleaños, el actor no dudó en regalarle la mejor felicitación de todas a través de un video lleno de buenos deseos. Emocionada como una adolescente, una divertida Mercedes, lo publicó encantada de la vida y con estas palabras, no sé cómo seguir con mi día. Este mensaje va dedicado a la mujer más bella de España. Con el perdón a todas las mujeres de España, porque en España hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas. Estoy viviendo un enamoramiento parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad. Solo en la imaginación de algunas mujeres, él consiguió que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con estas fuerzas y es una belleza de experiencia, reconoció en este precioso mensaje.